Ay Juana me choque, tú me tienes puesto Juanita me choque, tú me tienes puesto A darme un beso, cuando me acuesto A darme un beso, cuando me acuesto La quiero y la quiero, y que me lo quita La quiero y la quiero, y que me lo quita Yo me la llevé, de esta muchachita Yo me la llevé, de esta muchachita De esta muchachita patijo Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si las patas mueran, si las piezas pican Si las patas mueran, si las piezas pican Coleccionista típico punto com Música ¡Ah! Ay caramba que no hay que averiguar, ay caramba que no hay que averiguar Ellas me quieren o me tiro al mar, ellas me quieren o me tiro al mar Las mujeres son como las avispan, las mujeres son como las avispan Si las pietas mueran, si las pietas pican, si las pietas mueran, si las pietas pican Pero, si, a las 3 de Jodón, a Patrico Ay de tu boca yo quiero, ay oye mami yo quiero, de la rubita yo quiero Ay de la Gigi yo quiero, ay de las ladies yo quiero, de la morena yo quiero, de la gordita yo quiero Ay de tu boca yo quiero, de la gigi yo quiero, de la gigi yo quiero, de la gigi yo quiero Ay de la gigi yo quiero, de la gigi yo quiero, de la gigi yo quiero Buen compresido ahí Guaramencho, Kingston Music Una Vaina Bien Gracias.